¿Va a haber nuevas medidas en estos días? Por el momento nosotros no estamos en condiciones de anunciar absolutamente ningún cambio porque estamos escuchando. Y escuchando significa a los distintos sectores. Terminamos recién en una reunión de comité de crisis donde están representados todos los departamentos, senadores departamentales, intendentes, presidentes comunales. También estuvo presente la diputada Erika Geines, en representación del presidente de la Cámara de Diputados, de Miguel Litsch, con lo cual es muy importante esta instancia de diálogo y de escucha porque es donde surgen claramente las necesidades, las preocupaciones que en muchos de los casos son compartidas y que tienen que ver con este escenario tan complicado que obviamente está empezando a aparecer y que nos parece a nosotros que requiere de diálogos, de consensos para las futuras medidas que se puedan tomar. Un breve resumen de la situación epidemiológica de hoy en la provincia de Santa Fe. Tenemos una preocupación que tiene que ver con la ocupación de camas críticas que nosotros hacemos una diferenciación. En el caso de Santa Fe estamos ya en el 60% de ocupación de camas críticas. En el caso de la ciudad de Rosario, entre público y privado, un promedio del 75% y el conglomerado Santa Fe, un 60%. Eso que implica que hay más pacientes necesitados de respiradores. Por otro lado, tenemos una tasa de duplicación que excede la tasa que nosotros estaríamos esperando en este momento, que sería una tasa de duplicación de nueve días. Lo que sí tenemos es una buena noticia, que es que tenemos una baja tasa de letalidad, pero esto, dada la circulación comunitaria que se da en casi todos los territorios de la provincia, o por lo menos en los territorios más grandes de la provincia, hace que tengamos que exhortar a la responsabilidad, a la solidaridad y al compromiso ciudadano de que eso lo tenemos que hacer entre todos y todas. Gracias. 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 Gracias.